hoy se llevó a cabo la firma de la conformación del órgano de coordinación de la reserva de la biosfera isla cozumel del programa map unesco explicó la directora del parque nacional a recifes de cozumel blanca quiroga garcía dijo que en este órgano participan los tres niveles de gobierno y está incluida toda la insula trabajos que se iniciaron desde el año 2016 este evento es la firma de conformación del órgano de coordinación de lo que es la reserva de la biosfera de isla cozumel del programa map unesco en donde los tres niveles de gobierno federal estatal y municipal pues nos conjuntamos para poder realizar trabajos y estrategias en conjuntos en favor de la conservación del medio ambiente y del desarrollo económico de la reserva de la biosfera incluye toda la parte de la isla tanto terrestre como marina y es para el desarrollo sustentable de todas las actividades económicas y para la población local es un compromiso que se viene dando desde el 2016 y este ahorita ya sería la 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 unión entre estos tres niveles de gobierno y junto con organizaciones civiles que formarían el comité técnico de la sociedad civil podríamos encaminar los esfuerzos en conjuntos para estos por supuesto necesitamos este conjuntar precisamente las los recursos económicos que se tengan en todas las bolsas para poder este desarrollar todo para canal 10 jorge q imágenes y va mal donado